qué tal amigos hoy iniciamos una competencia entre rancherito e iván sin y flores de placarte tanda de penales tanda de penales bueno va a consistir en esto tres tiros al arco vas a ser portero tres tiros y tú también vas a ser portero tres tiros después toca tirar a ti te toca tirar ahorita la persona que gane la tanda de penaltis va a tener derecho de hacer lo que quiera que le haga la otra persona ok entender esto así si en un caso tú ganas si tú quieres que te dé un beso en la mejilla pues pues él lo tiene que cumplir porque él perdió y si tú ganas pues si quieres que aquel haga 20 despechadas pues te lo tiene que cumplir porque tú ganaste entienden están listos estamos listos tanda de penales bueno pero para eso pues acá tenemos una porra aquí están los muchachos no digas maniel a quién le vas rancherito team rancherito team rancherito team rancherito team rancherito jaime a quién le vas rancherito team rancherito oh cabrón no hay apoyo no hay apoyo a quién le vas a reggae junior a iván ya vi como prega aquí se traen por ahí a quién le vas reginalo se está viviendo esto cómo está eso y no le estás más va a agradecer de que por ti ahora yo soy famoso de que si tú te vas yo me voy esa es traición esa es traición compa no digamos es apoyo la traición hermano esa es traición hermano esa es traición hermano bueno a ver Benito a quién le vas a rancherito rancherito hay que apoyar a los chapines siempre eso a quién le vas a quién le vas este Rafa a quién le vas a rancherito yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy a nadie a nadie a nadie empezamos a nadie 4 a 4 muchachos 4 a 4 3 a 4 3 a 4 aquí estamos la moneda la moneda la moneda no importa no importa quién empieza porque igual la cuenta yo voy a jugar descalzo para que la gente sepa yo no descanso descalzo la moneda se prepara a esta ronda de pelones México guatemala sobre México guatemala fuera señores se acaba de salir de una bomba se acaba de salir al lugar de un trallazo Iván qué pasó qué pasó qué pasó Iván ni modo está dando raíz pero ahorita vamos a mucha gana de vengar a plancarte nada me afectó el juanete Iván poquito dale pues suéguele bien son tres tiros tres tiros tres tiros uno a uno uno a uno vamos rancherito galeno 58 como es señoras y señoras él le pegó descalzo rancherito se los puede quitar si quiere cero cero señores cero 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 él está descalzo rancherito él está descalzo él está descalzo rancherito ahí va Iváncini ahí va Iváncini para el segundo tiro ahí va Iváncini con todo para ese segundo tiro se concentra el muchacho mirando la pelota apunta al arco y adentro adentro señores y señoras adentro la viste no la viste todavía diciendo que no la viste va ganando rancherito para ese segundo tiro puede empatar puede empatar el muchacho puede empatar el muchacho ahí va uy no 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 señores si rancherito quiere pasar de ronda tiene que cambiar ese tiro que se acaba de realizar ahí va ahí va a pierna cambiada va Iván a pierna cambiada cambiada va Iván Flores a poner a México en alto Iván no la vio algo me dice que esta si no la viste ya ya ganó Iván pero le queda un último tiro le queda un último tiro a rancherito que penitencia la vas a poner ya ganó 2 a 0 ya ganó 2 a 0 que le dé un beso en la vejilla barruco pop órale se cumple se tiene que cumplir se tiene que cumplir la mano y aquel no quieren anda tiene que ser con él no las preguntas con él como así no sea que él los pies contigo sin terceras personas un besito en el pie así son los retos negrito por el caucho yo miro que hacen todo tipo de retos porque perdió el reto es besar los pies a Iván vamos yo confiaba en ti ahí están los pies ahí están los pies de Iváncini ahí están los pies para que lo cumpla dale toca rancherito toca rancherito dale 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 usted se toco compadre a confiar a confiar un besito un besito bonito no pero eso es un así no no tiene que tronar tiene que tronar rancherito tiene que tronar tiene que tronar rancherito tiene que tronar eso eso que truene le gustan los pies de Iváncini hay que demostrar con hechos parrucos de reto eres tú el que sigue órale le gustó el beso de rancherito si está cómodo tiene otro se sintió muy rico eso está muerto